buenos días jóvenes hoy para la clase de programación y base de datos que vamos a hacer un ejercicio utilizando el control botón numérico además de lo que son cuadros combinados o combo box y cajas de texto el ejercicio se plantea que ingresaremos lo que es la fecha actual la fecha de nacimiento y vamos a presentar la edad exacta ya tenemos avanzado nuestro diseño que te lo explicaré cómo lo hemos desarrollado bien como ya podemos observar el formulario ya está en avance diseñado tenemos nuestro título en lo que es el formulario calcular la edad exacta acuerden que eso lo hacemos con el cárcel el bat color un fondo de color que les desee en este caso para mí le he puesto este azul marino asimismo le hemos puesto aquí tenemos caja de texto este cuadro que estoy señalando y este cuadro son caja de texto y este cuadro de acá es un cuadro combinado es un combo box ok luego he insertado estos elementos que son spin botón o botón numérico botón de número este también es un botón numérico estos son etiquetas día mes año igual que ingresa fecha actual son etiquetas ingresa la fecha de nacimiento otra etiqueta y en la parte inferior también para ingresar la fecha de nacimiento caja de texto cuadro combinado el botón numérico aquí le he dejado un espacio para insertar un botón numérico más entonces como ubicamos el con botón numérico botón de número damos clic y lo graficamos al lado de nuestro cuadro de texto y acá la etiqueta de año la deje aquí para poder explicarle cómo hemos puesto verdad los anteriores entonces aquí lo que hacemos es en el caption escribir luego donde dice for color escogemos el color luego en font escogemos el tamaño y el estilo de la de la de la fuente o sea una grita de 10 por ejemplo y el auto y en este caso el bag style para que sea transparente bien entonces ya vimos cómo insertar el botón del número y también cómo modificar nuestro nuestra etiqueta con el formato que estamos haciendo con la propiedad exacta podemos dándole las propiedades en este caso nos falta el font negrita de 10 para que escojan los mismos las mismas características de las anteriores bien aquí tenemos en el exacto un cuadro de texto voy aquí donde dice command button y aquí vamos a escribir en el caption calcular edad exacto este es un botón de comando y acá en segundo botón vamos a ponerle salir esto es lo que es el diseño de nuestro formulario así que para que ustedes vayan viendo qué necesitamos ya habíamos dicho las dos cajas de texto para día y año para el mes vamos a necesitar combo box y los elementos en día y año tanto para la fecha actual como para la fecha de nacimiento necesitamos botones numéricos bien ahora es importante darle los nombres para por ejemplo para fecha actual el día de la fecha actual entonces yo le he puesto aquí vemos en la parte de acá izquierda el nombre del objeto txtdfa día fecha actual cbx que es un combo box mfa mes fecha actual txtdfa año fecha actual entonces vamos a hacerle también acá el nombre dar spin botón o botón de número spn 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 ¿verdad? día fecha actual y acá también al año spn año fecha actual entonces vamos a hacer lo mismo con los numéricos con los elementos perdón en la parte de abajo que son para la fecha de nacimiento todo va a cambiar pero esta vez le ponemos día fecha de nacimiento o sea todo va a la misma estructura pero para fecha de nacimiento por ejemplo txt día fecha de nacimiento ¿ok? el combo box cbx mes fecha de nacimiento y también ponemos nombre nombre le ponemos también al resultado txt edad exacto ponemos edad nada más bien cuando tenemos todo lo que es la parte de nuestro diseño los nombres de las los elementos que vamos a necesitar para que sean que son programables porque ya este diseño ya lo vamos a programar vamos a hacer que funcione ¿ok? listo ya está hecho nuestro diseño vamos a la parte del código que es lo que vamos a hacer primero con el código y antes el código y también como parte del diseño voy a programar o voy a configurar los botones numéricos para día el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 31 hay meses tienen 31 ponerle 31 para el año por ejemplo 1900 vamos a poner 1900 el mínimo el máximo 2020 para la fecha de nacimiento lo mismo 1 y 31 y para el año el mínimo 1900 y el máximo 2020 y el máximo esas son las características que tenemos que involucrarlo en el formulario en el diseño bien vamos ahora con los códigos vamos a empezar con el combo box y vamos a dar doble clic en el formulario y aquí ya ustedes van a tener el privé sub y le asignamos el activa este es el código para la fecha actual ok cbxmfa.adit enero febrero todos los meses le ponemos ya diciembre también le vamos a ir asignando los meses para la fecha actual lo mismo haremos para en este caso para lo que es la fecha de nacimiento entonces como yo simplemente le cambio el nombre ya aquí ya tengo lo que va a ir en mi combo box en cada uno de ellos enero febrero marzo abril mayo hasta diciembre bien vamos ahora a programar cada spinner cada botón numérico que hace que en el momento que se mueva el spinner aparezca el valor dentro de la caja de texto de día entonces aquí está está justamente con el evento change que es el mismo que vamos a utilizar y aquí ponemos entonces que dentro de txt día fecha de fecha actual punto text igual a spinner y a fecha actual punto valor punto valor vamos indicándole que aparezca el valor del spinner en la caja de texto lo mismo lo mismo hacemos acá con el año AFA bien hasta ahora vamos a probar a ver si estamos haciendo las cosas bien vamos a ir a ejecutar vemos que al mover el spinner está usando la caja de texto tenemos los meses tenemos los años ya programados ya lo que es los botones hemos programado los botones están programados los combo box ya la caja de texto tienen valores ¿verdad? ahora procedemos a hacer nuestro código para calcular la edad exacta doy doble clic calcular la edad exacta aquí donde dice command button 1 no le hemos puesto nombre al botón pero se llama command button 1 ahí vamos a codificar bien aquí ya tenemos lo que es el código para calcular la edad exacta ¿qué hacemos? primero en D la variable D de día hacemos la resta de la fecha actual menos la fecha de nacimiento el día actual menos el día de nacimiento el mes también hacemos lo mismo esta vez utilizando el index que es el índice en el cual están ordenados los valores fecha actual menos fecha de nacimiento el año fecha actual menos fecha de nacimiento ¿qué pasa si en la resta nos dan valores negativos? entonces aquí por ejemplo si al restar los días me da negativo entonces le sumamos 30 y esos 30 le restamos del mes igual ¿qué pasa si el mes la resta me da negativo? entonces le sumamos 12 y a esos 12 le quitamos menos 1 al año así entonces calculamos la fecha exacta la edad exacta de la persona vamos a probar cómo funciona bien colocamos el día en este caso podemos intentar configurar los botones para poder acceder más rápido al día ponemos 30 de noviembre el 2020 esa es la fecha actual fecha de nacimiento por ejemplo que ha nacido el 8 el 12 de diciembre en este caso todavía no cumple la edad vamos a poner una edad en 1990 por ejemplo ahí ha cumplido por ejemplo 30 años o va a cumplir 30 años vamos a ver qué cálculo de edad me sale cálcula le damos clic tiene 29 años 11 meses 18 días le faltan 12 días todavía para poder cumplir los 30 años el estándar de la resta del día hemos puesto 30 porque hay días que tienen 30 y días que tienen 31 entonces aquí tenemos el estándar de 30 por eso me sale 18 días listo no se olviden programar el botón de salir bien entonces como vieron el programa ya está en funcionamiento que es lo que hemos hecho en este ejemplo en el día de hoy que es lo que ustedes van a hacer pueden probar el programa ¿verdad? pueden hacerlo probarlo que funcione y lo que van a poner en su portafolio es el diseño del formulario los códigos necesarios para que funcione nuestro programa lo que van a poner la 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 Gracias.